El Cicatela Suites está situado en primera línea de playa, a solo 100 metros de la famosa playa de surf de Cicatela. Las suites tienen cocina moderna totalmente equipada, dormitorio, con aire acondicionado, baño amplio con ducha, zona de comedor y sala de estar que da un patio amplio o balcón con muebles de exterior. Este establecimiento proporciona aparcamiento privado, conexión wifi gratuita y piscina de hidromasaje, además de televisión vía satélite, caja fuerte y ventilador de techo. También hay ducha al aire libre, jardines tropicales de ambiente encantador y zona común con hamacas y tumbonas situada en la cuarta planta. Este establecimiento se encuentra a 400 metros de la zona comercial de Cicatela y a 2,6 kilómetros del centro de Puerto Escondido. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.